El Partido Verde Ecologista de México podría vender caro su amor para el 2018. Dicho, ven de caro tu amor, cantaba el gran Agustín Lara. Aliado del PRI, como lo fue del PAN, cuando obviamente el PAN estuvo en el poder, ahora deshoja la margarita este Partido Verde y dice que podría sumarse al Frente Amplio Democrático, fíjense nada más al que han convocado el PAN y el PRD. Ningún partido ganará solo y el que gane lo hará con un margen menor al 30%, lo que no garantiza la gobernabilidad, dijo el senador del Verde, Pablo Escudero, a la luz de lo visto en las pasadas elecciones, en las que pues así se fragmentó la votación y se elige un gobernador, imagínense cómo se elige en este país un presidente de la República, con menos de un tercio de la gente que va a votar, insisto, no es un tercio de la localidad, por ejemplo, no es un tercio de los mexiquenses los que votaron por Alfredo del Mazo, es un tercio de los que fueron a votar. O sea, realmente son elegidos funcionarios de ese nivel con un apoyo mínimo. Y bueno, dice, a la luz de estos acontecimientos, pues ya está viendo el verde, para qué lado se puede inclinar la balanza, y ya saben que este partido, pues siempre anda viendo de dónde se cuelga para seguir subsistiendo y viviendo del presupuesto. Ha sido el mejor negocio para los dueños de ese partido y los integrantes como los de otros muchos también, pero particularmente el verde fue creado exprofeso para eso, para hacer negocio. Rechazó este señor Escudero que sea una traición para el PRI desligarse de ese partido, pues la lealtad que se debe tener es con los mexicanos. Ahora sí que me hizo reír sin ganas este señor. La lealtad del verde es con los mexicanos. ¡Qué bárbaros! ¡Qué cachaza de veras! Nuevamente la conveniencia de asegurar su propia subsistencia como partido, ¿no? Convenencieros, los políticos, no, no, es por el bien de México, acuérdense. Ellos actúan siempre con esa prioridad en la mente. Ahí está como el señor Barbosa, ¿no? Que ya de repente antes criticaba cremente a López Obrador y ahora ya está ahí en sus filas muy puestos. ¡Órdenes, jefe! Decía Cantinflas, ¿no? Claro. El partido está en condiciones de decidir qué es lo mejor para los mexicanos. Sí, chucha. ¿Cómo no? Nada más. ¿Qué es lo mejor para los mexicanos? Sí, para los mexicanos que integran el partido verde. Por su parte, el vocero de ese partido, Carlos Puente, dijo, bueno, confirmó, refrendó lo dicho por el senador Pablo Escudero y también de paso agregó que lamentaba que este Frente Amplio Democrático excluya a priori a Morena. Fíjense nada más. Ahora, haciendo guiños estos verdes a López Obrador, ¿no? Estos venderían su alma al diablo y la de su mamá también, como diría la película, a cambio de seguir colgados del poder. ¡Qué descaro! De verdad, qué descaro. Además, pues está mal informado el señor Puente, a pesar de ser vocero, porque no es el Frente Amplio el que está excluyendo a Morena, sino Morena al Frente Amplio. Ya ahí hasta le han dicho rogona a Alejandra Barrales, porque le ha hecho invitaciones de toda clase y ya dijo el PRD que con ellos no. Se sí quiere a los militantes, o sea, los votos, pero no a las siglas ni a los dirigentes de ese partido. ¿Quién diría, Fíjense, el Partido Verde se va a declarar morenista? Va a ser verde oscuro, yo creo ahora, ¿no? Verde moreno. Puente aseguró, sin embargo, que seguirá apoyando al presidente Peña Nieto hasta el último día de su mandato. Habráse visto tamaña incongruencia, ¿no? Se quieren pasar a una coalición para cerrarle el paso al PRI en el 18, pero ahorita van a seguir apoyando al presidente Peña Nieto, ¿no? Fíjate nada más, qué descaro, de verdad, de estos personajazos políticos. El Partido Verde tiene una historia acomodaticia, convenenciera, ya sabes, estuvieron ahí con Fox, ¿no? Cuando ganó, ahí sí, eran parte del gobierno. Después no les dieron todo lo que pedían. Ahí el Tucán Mayor, que sigue estando ahí detrás de todo esto, y el Niño Verde, ¿se acuerdan? Entonces hicieron berrinche y se fueron con el PRI. Y luego tuvieron la suerte de que el PRI fue gobierno. Y pues ahí han estado pegados con él, haciendo coalición, votándole todo lo que les ordena su padre político. Y ahora pues ya están viendo que, pues ya, así como que tú ya no me convienes, a lo mejor me voy con el que seguramente podrá ganar. Hoy, por cierto, va a aparecer, o se publica ya, una encuesta de VGC, Excelsior, donde le dan a la coalición más del 60% de la eventual votación en una elección presidencial en el 2018. Entonces, pues ya viendo esto, dicen, no, pues vámonos para allá, ¿no? PRI, pues más lástima, Margarito, ahí nos vemos, ¿no? Fue bueno mientras duró y sobre todo muy lucrativo para ellos. La adhesión del Verde vendría a desacreditar a un frente amplio opositor. Deberían de pensarlo bien antes de abrirle la puerta al Partido Verde, este frente amplio opositor. Pero bueno, ya están todos tan desacreditados los partidos políticos que, pues qué más da. O también habría que pensar que a lo mejor esa es la misión que le está encargando su hermano mayor, el PRI, juntarse al frente opositor y desacreditarlo para debilitar a ese frente que según varios analistas, no lo digo yo, no lo decimos acá, tiene amplias posibilidades de ganar la presidencia en el 2018 a un al PRI, a un al supuesto puntero López Obrador. Será una misión, será un encargo del PRI al Verde juntarse al frente opositor para desacreditarlo. Todo puede ser aquí en la Polaca Nacional. Vamos a ver qué pasa.